bienvenidos un día más a tu canal favorito notifaro donde recibes las noticias más importantes del país y del mundo si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos vídeos de último minuto presidente abinader anuncia la mayor compra de equipamiento militar de la historia da jabón el presidente luis abinader informó este domingo la adquisición y puesta en servicio de un robusto equipamiento militar para garantizar la seguridad en la frontera con haití incluyendo reemplazo de seis helicópteros fui y dos diez nuevas aeronaves para reconocimiento y vigilancia así como la creación de un comando sur de la fuerza aérea en barahona entre otras medidas ese aprovisionamiento es complementado con la actualización y modernización de los equipos de radioayuda para la navegación aérea nueva torre de control y sistema de luces en la base aérea de san isidro el nuevo equipamiento incluye 21 vehículos blindados de transporte de personal y cuatro camiones antimotines para modernizar la flotilla del ejército de república dominicana los blindados la mayor adquisición de ese tipo de vehículos por parte de los gobiernos dominicanos a partir de 1961 son de última generación de la marca euro modelo bantac st 5 con capacidad para transportar nueve efectivos y están dotados de armas automáticas para autodefensa el mandatario adelantó que las medidas de equipamiento están acompañadas con disposiciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los soldados que prestan servicios a lo largo de la línea fronteriza como los integrantes de los batallones 10,11 14 y 16 de infantería que a partir del próximo mes recibirán un incentivo extraordinario mensual de rd 3.500 3.500 pesos adicionales a su salario y a los beneficios que reciban en la actualidad el presidente binader informó también que a partir del mes de enero todos los soldados que se realisten recibirán un incremento salarial de 5% válido para fines de retiro y como un reconocimiento a sus años de servicio al país en su condición de espina dorsal de la seguridad del país y de las fuerzas armadas anunció además la construcción de un nuevo complejo habitacional para alojar de manera digna y cómoda a 400 nuevos soldados y la remodelación de la fortaleza veler en najabón asiento del décimo batallón de infantería de la cuarta brigada del ejército de república dominicana que constará de un nuevo hangar para helicópteros y vehículos blindados comedor salón multiusos y otras facilidades adecuadas a este tipo de instalaciones los nuevos helicópteros permitirán cumplir efectivamente tareas como reconocimiento y vigilancia aérea operaciones tácticas transporte de personal búsqueda y rescate evacuaciones médicas transporte de carga extinción de fuegos forestales y entrenamiento las medidas muestran un énfasis especial del gobierno en su determinación de poner control a la entrada ilegal de inmigrantes resguardar la zona fronteriza y contribuir a formalizar el comercio para beneficio de ambos países de manera especial en estas circunstancias de inestabilidad del vecino país en fecha 20 de febrero de este año el gobierno inició la primera etapa de una valla fronteriza inteligente de 54 kilómetros hecha de hormigón armado y estructura metálica con 19 torres de vigilancia y control 10 puertas de acceso para patrullaje y 54 kilómetros de caminos para vigilancia y mantenimiento a ambos lados la valla fronteriza inteligente tendrá sensores de movimiento y térmicos cámaras de seguridad y drones de alta capacidad de tipo militar entre otras características será continuada con una segunda etapa que completará una extensión de 173 kilómetros de un total de 391.6 kilómetros que constituye la línea fronteriza desde su llegada al poder el presidente binader ha impulsado acciones para regularizar y mejorar las relaciones dominico haitianas por lo que ha dejado en claro incluso ante la asamblea general de las naciones unidas que si bien los dominicanos somos solidarios con los habitantes del vecino país la solución de sus problemas son sólo de su incumbencia y que nunca habrá solución dominicana a la crisis haitiana las nuevas medidas de equipamiento y control informadas este domingo por el presidente abinader se producen luego de reiterados los llamados del gobierno dominicano para que la comunidad internacional tome medidas que contribuyan a resolver la severa crisis haitiana agravada después del asesinato del presidente choven el moisé y de que violentas bandas armadas hayan pasado a tomar control de buena parte de ese país en su visita a da jabón el presidente abinader estuvo acompañado por la primera dama raquel arbaje el ministro de defensa teniente general carlos luciano díaz morfa el comandante general del ejército mayor general carlos antonio fernández sonofre el director del cuerpo especializado en seguridad fronteriza y terrestre ses front general de brigada frank mauricio cabrera rizek la gobernadora de da jabón rosalba milagros peña y el diputado darío zapata de igual forma el alcalde santiago riverón arias el director del politécnico san ignacio de loyola padre josé núñez el director general de desarrollo fronterizo ramón ernesto pérez tejada el director provincial de la defensa civil luciano domínguez también asistieron el presidente de la cámara de comercio quirino escoto el de la unión de juntas de vecinos de da jabón blas y pólito garcía el del consejo de la cooperativa del ganadero leónidas ignacio caraballo del clúster turístico de da jabón carmen iris rodríguez de la federación de comerciantes freddy morillo de la unión de centros de madres doris margarita gonzález y de la unión de pastores germín táveres